para que olvides la bollería industrial te traigo este bizcocho casero mira que esponjoso quédate hasta el final del vídeo y te muestro cómo hacerlo empezamos con los huevos tres huevos tamaño l lo batimos lo mejor posible porque de aquí depende qué tan esponjoso quede la medida que voy a utilizar para esto es el vasito del yogur así es que le agregaré el yogur y reutilizaré el envase bueno por aquí lo tengo puede utilizar el sabor que quieras ya sea limón fresa el que quieras continuó batiendo recuerda que esto hay que batirlo bien y ahora le agregaré azúcar un vasito de azúcar batirlo bien y ahora le agregaré un vasito de aceite de oliva bueno aceite el que tengas pues yo le pongo aceite de oliva con el mismo vasito le agrego la harina 3 de harina de trigo y 10 gramos de levadura o polvo de hornear este bizcocho normalmente se hace de 3 o de 6 este es de 3 si quiere que te dure un poquito más en casa pues le duplicas la medida bueno esto ya está bien hecha la mezcla ahora preparó el recipiente para poderlo sacar con facilidad y bueno después de ponerlo en el molde lo dejaré reposar por 15 minutos para que la levadura haga efecto el horno hay que precalentarlo por 5 minutos y el tiempo de cocción del bizcocho es de 35 a 40 minutos y con el horno ya caliente lo ponemos a hornear a 180 grados por 35 minutos 35 a 40 minutos bueno ya ha pasado ese tiempo voy a probar si si ya está así que meteré un cuchillo si sale limpio ya está hecho y bueno si ya está entonces lo dejaré enfriar un poco dentro del horno que pierda calor ahí dentro unos minutos más tarde pues ya lo saco porque la verdad que estoy ansioso por probarlo bueno a retirarlo del molde mira qué fácil sale por eso es importante ponerle aceite o mantequilla antes de echar la masa esto huele riquísimo probablemente pueda sentir ese olor a través de la pantalla y nada mi gente hasta aquí este vídeo espero que le haya gustado si no te has suscrito ya sabes por favor suscríbete dale like y dime algo mira qué esponjoso está esto me lo comeré con tengo leche con un chocolate por aquí y con eso lo acompañaré bueno mi gente pues nada tengo ganas de probar esto así es que hasta luego bye bye y y y y y y Gracias.